Que no están solos, que cuentan con nuestro apoyo y que vamos a ir redoblando el esfuerzo. Ya había bajado un poco, vamos a ir trabajando duro, duro para activar estas bandas. ¿Qué hacer para que no se vaya a...? Que denuncien y nos den la oportunidad de trabajar para poderlos devolver la paz y la confianza. Es importante la denuncia porque nos permite abrir carpetas de investigación que nos ayudan a detener... Sí, siguen los operativos, por ejemplo, como en Celaya. Sí, sí, siguen los operativos. Tenemos ahí desplegadas una gran cantidad de fuerzas del Estado y estamos trabajando, que no se dejen engañar, que estén cerca de la autoridad para poder resolver este problema.